Hola a todos, soy Francisco de HiFi SquarePens. La aguja elíptica desnuda, la de color naranja, es de 300 horas. Podría ser cierto, pero desde luego todas las agujas elípticas que he tenido me han durado mucho más que eso. De ahí mi sospecha de que esa estimación es inexacta. Pues bien, la pregunta es ¿Cuál es exactamente la vida útil de esta aguja? Hace unas cuantas semanas planteé este tema en Petsion y desde entonces tengo en mente realizar una prueba para medir el tiempo de vida útil de una VM95EN nueva desde su primer uso hasta que empieza a mostrar signos evidentes de desgaste. Ya he recibido la aguja nueva y echando mano del modo repetición de uno de mis giradiscos voy a echarle horas de uso, voy a ponerle horas de uso para ver hasta cuánto aguanta sonando bien, cuánto dura sonando bien. Este proyecto consiste en que cada 100 horas de uso publicaré un vídeo para monitorizar en qué punto el diamante empieza a degradarse y acaba gastándose. Solo requerirá algo de paciencia y trabajo por mi parte eso sí. Pero bueno, creo que vale la pena dejar todo el proceso documentado para que yo que sé pueda servir como fuente de información fiable porque los que me conocéis ya sabéis que soy bastante riguroso en este tipo de pruebas y pues eso que quede pues que sirva como fuente de información para muchos entusiastas del vinilo. En este primer vídeo solo quiero plantear el proyecto pero en próximos vídeos iré publicando muestras de audio de las diferentes fases del rodaje. Ahora voy a instalar la aguja y grabar unas primeras muestras con la aguja nueva. O sea que en los próximos dos o tres días ya publicaré el primer vídeo de la serie. Pues nada más, cualquier comentario o sugerencia será bienvenido. En fin esto es todo de momento, muchas gracias, bye bye.